Me he vuelto en lo que juré destruir Ya sabéis que yo lo había pasado me quejaba mucho De la gente que iba con sudadera Y pantalón corto, ¿no? Pues me he transformado En eso, la verdad, o sea, me he transformado En una persona que hace eso, la verdad Ahora voy con pantalón corto y con sudadera Soy gilipollas, lo siento, es lo que tiene, no sé Mira, pues vamos a por el primer paquete Gente, ¿lo queréis? ¿Queréis que me ponga el primer paquete? Tengo miedo de que se haya roto algo, tío Tengo miedo, paquetito Me viene un dibujito que está bastante, bastante chulo Me mola, la verdad Y viene también con una cajita O sea, está chulo porque mira, se ha currado la caja De hecho, dentro también hay otro dibujito Ay, sí que se ha roto, tío, qué pena Tío, me da raya, sabía que esto iba a pasar Me sabe muy mal, se ha roto Ay, qué mal Me sabe muy mal porque sabía que estas cosas iban a pasar, se iban a romper Como un osito Y abajo tiene la base, creo Un osito, sí, un conejito, un oso Diría que es azonejo, eh, sí, es azonejo A ver, un conejo eso, perdón, unos más que uno eso, un conejo Eh, unas coronas Coronado hasta la muerte Coronado hasta la muerte Un dibujito de Auron De Auron y yo Está muy, muy guapo Un dibujito que hice el 30 de marzo de 2022 Me ha parecido muy fuerte que te hiciese más o menos parecido a como eres antes Sabes, hola O sea, que lo hizo antes del Furryville Pues muy guay, la has clavado, en verdad, eh Cartita de Hacienda Donde hay que pagarle a Españita Ahí está Tengo una cartita Y con muchos dibujitos Este sí que pone, mira, otro dibujito Que esta es de la foto que tenemos en Instagram Unos setos pandillas Bajada a la ventanilla Tranquilísimo La verdad es que con todo, eh Venimos con todo, venimos alimentados Creo que lo ha pintado Es una monster personalizada Que está bastante, bastante guapa ¡Uh, qué guapo! Una monga, mira, qué chulo Le pega a Karola, supongo que no había Supongo que no había con el disfraz y tal Pero le pega a Karola por el vikingo Pero está muy guapo, es el azul ¡Qué guapo, mola mucho, eh! Me encanta Como unas flores Aquí como una propuesta de amor Unas florecitas No, no, pero está bastante guapo, eh Me encanta Miradlo Por ti Alan, ahí Por todos lados Está muy, muy guapo ¿Te rita axona? Sí ¿Te rita axona? Que está manchado Está igual de warro que yo Miradlo Está puesto gorrino, míralo ¡Uop! ¡Ay, qué chulo! Mira, 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 mira el gente Mirad Un mini axo cubito ¡Chicos! Directo de ASMR Ya está, suficionado Ya está, suficienta ASMR Continuamos Esto está muy chulo Es una carita Voy a mirar unos quittles Que, bueno, también están bastante guay Un pedazo de oso Que pone classy Cuidadito Pero es que dentro Viene algo mucho mejor No, no se preocupen Muchísimas de maja suite Ese pedazo de chichas de saxo Es que locura Dentro viene algo mejor Y es que ¡Uop! Toma Para todos los requetones Miradlo, qué guapo O sea, esto es con lo de Las bolitas estas Que ahorita es medio de la moda De decirlo con O sea, yo no sé Yo no podría hacer Fibritas 3D así Hice con las bolas estas Que se planchan Y luego lo pegó todo Este Pokémon A mí me lo ha conocido Pero está muy guapo O sea La verdad es que Para hacer cosas en papel Está un poquito chafado Pero bueno, ya, tío Es que el transporte Es imposible Es mi queue Es mi queue Un cuadradito Un cuadrado de Bueno, con el logo Y... Y un emoticono Es que no me queda nada más Voy a dejarlo por aquí Estoy bien en cámara Es que no me queda nada más La estantería, tío La estantería es llena Hay que cambiarla Pero dentro pone un papel, creo Que pone ¡Ábrelo! ¿Cómo voy a abrir eso? Es imposible Nada, es imposible Que lo pueda abrir ¡Ah, no! Quiere que abra esto ¡Tiquitín! Es imposible Nada, esto es troll, ¿eh? Espérate, lo he podido abrir Lo he podido abrir Ah, esto es para trolear Esto es para trolear Aquí me están viendo Me están troleando Tienen dentro de otra cosa, ¿eh? Me trolearon Buah Para eso De Anki Espero que te guste los regalos Me ha hecho el lío Miren Yo, después del maquillaje Hay con todas las ojeras Está muy guapo, ¿eh? Me encanta Está muy chulo, ¿eh? Me encanta Me encanta con talento ¡Hola! ¡No! 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 Ha llegado a esos cubitos Trociadísimo ¡No! Un puzzle Acaban de hacer con esos cubitos Joder, qué pena Porque tiene una pinta De que lo había hecho Estaba animado y demás Es como un emote De yo ahí todo guapo Miradlo, qué chulo Mirad cómo me mola Nada, la estantería no aguanta nada más La estantería, cuatro cosas más Y también he hecho este corazoncito Nunca valoréis vuestro esfuerzo Seguro que os lo curréis muchísimo Y hacéis cosas increíbles Bueno, también me encantan En serio A ver Y luego, falta de regalo Tenemos aquí Una monster Otra más Otra pedazo de monster No, no soy maldición No es nada de eso O sea, un monster Luego tenemos Un chupa chups Que me da miedo Pues mirad qué cara tiene Yo creo que esto me lo como Y me da miedo Si aprieto Supuestamente sale Kumpo los ojos Oh, mirad esto Esto es increíble Lo vi en la firma de libros Y me encantó mucho Se ha despegado un poquito Porque me dijo Que era el pegamento Pegamento malo Pero Por lo demás Sin querer Me encanta Un pedazo de dibujo Está muy guapo Un osito Un osito Precioso Un beso de osito Un pollito Un pollito raro, eh Ah, no, es el nuevo Es el nuevo que hay en torcilla Es el nuevo que hay en torcilla En verdad No se me acordaba Es cierto Un pollito Pero es el nuevo que hay en torcilla Es la nueva versión Puede ser Un pollito raro Pero claro La verdad me cuáles Es el pollito actualizado Es cierto Otro pollito para colecciones Un pincel jueno Otro colgadito Este me mola, tío Lo que pasa No sé mucho llevar llaveros Pero me gustaría O sea, seguramente Si lo llevara en el llavero Pero me encanta En serio Está muy chulo, eh Me encanta En el micro Hostia, es cierto En el micro sí Queda bien, ¿no? Mola Dibujito de ASO Con la visita de COI Mirad qué guapo Viene esto Mirad qué guapo Ahí está Con todos los colorcitos Está bastante chulo, eh Me encanta Está bastante guapo Otro pedazo de cartitas Con muy buena letra La verdad Ojalá tenga esa letra It's Irene He de admitir Que soy un poco infiel Uh A mí te incluso Por carta Que soy un poquito infiel Me he dado las patatas ya Miradlo, miradlo Mirad qué guapo Mirad Uuuh Eso es el velita ¿Pero no lo puedo dejar? Porque me encanta La velita A ver Ahí Habéis sido un poquito de suerte Por favor, ahí lo dejamos Habéis sido un poquito de suerte Mirad Qué puta locura, tío Mirad qué putísima locura Mirad qué guapo O sea, me encanta, eh Y lo otro sí que no sé muy bien qué Es al mismo no caigo Seguramente sea un juego Pero no tengo ni idea Uh, ah, no, no Es que está tejido O sea, no es pintado A ver, está pintado Mita y mitad Pero este trocito de aquí O sea, lo que veis que es la forma Está... Está como tejido, ¿sabes? Es un hilo Muy guapo Es que no me cae más la estantería, tío No tengo más Es porque antes jugaba con la acella Y nada, increíble Mira un osito Feliz Cada lengüita así Una cámara de fotos A ver Sorrían Selfie Fotito Pero no tiene nada, ¿no? Dentro Sí Ah, vale, sí, se abre Se abre, se abre Vale, vale, vale ¡Hala! ¡Qué currazo! ¡Qué guapo! Mirad ¡Hala! Con todas las fotos ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Qué currazo! ¡Qué guapo! La camiseta Mira, una camiseta Con el logo de tal De asociar Está muy guapa Vale, la monster Que ya se notaba Otra pepa pig Tío, voy a tener la colección entera al final Otra pepa la cerda, tío Pepa la cerda, tío Un patito Coi Un coipatito Está muy guapo, eh Me encanta Luego tenemos Otro axil cubito De papel Este por suerte De momento Por el momento No está ni decapitado Ni nada O sea, está vivo Es guapo, eh Me encanta Aunque sea fake Pero bueno Ya está, arreglado Aunque sea fake Le creo mucho Me caen las letras, tío No sé por qué Vale, bolsita De las princesas Te das muy trolls, eh Venía con una vaquita Es interactiva Por qué no tenga pila Si no No Hola ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Soy streamer Y me encanta Tocarme la pinga Hola, buenas tardes Soy streamer Y me encanta Tocarme la pinga Tengo miedo ahora, eh Tengo miedo ahora, eh Imagínate que esto Se extiende por la noche Por alguna casualidad Y empieza a hablar Y empieza a hablar Pero estoy muy bien Hola, hola, hola Hola, 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 en verdad. A ver, está chulo. A ver. Nada mal rollo, pero si lo miras así, está muy chulo. Muchas, muchas, en serio. Qué locura. Muchas gracias, de verdad. Pero bueno, para que veáis, ni trampo ni cartón. Abro paquete. Abro de aquí. Es que tiene un color muy feo, tío. Qué puto asco, de verdad. Incluso las ponen algunas veces algunas que están buenas, están malas. Estas son las grajeas. Dame un poquito de vuelta. Puede ser de pescado muerto o de batido de plátano y fresa. Es mala, gente, creo. Es que es mala, creo. No la como ni de coña. No la como ni de coña, mirad. Se le clavo el diente ya, eh. Es que está mala, tío. Es que está muy mala, de verdad. Está muy mala. Está muy mala, de verdad, gente. Está mala. Qué asco, tío. Dios. Blan, soy a mierda. Qué asco. No está caducado, no está caducado, no está caducado. O sea, lo acabo de abrir y ponía caducado en 2025, o sea que... Ese muestreo está caliente, da igual. O sea, prefiero abrir un muestre caliente que botar aquí en medio, la verdad. No está caducado, no está caducado. Me gusta suerte